Rafael Osuna es probablemente el mejor deportista que ha tenido México en muchísimos años en cualquier disciplina y del que menos se habla, probablemente porque en la época en la que jugó el tenis todavía no era un deporte masivo no había comenzado la era abierta, pero sus logros creo que no han sido igualados por otro deportista mexicano al menos en deportes individuales, estamos hablando de un tenista que fue número uno del mundo en 1963 que llegó a una final de Copa Davis con México, la única final de México en Copa Davis en la que cayeron derrotados nada menos que ante el equipo del momento, Roy Emerson y Rod Laver comandaron aquella Australia dos hombres que entre ellos llegaron a sumar 23 títulos de Grand Slams lo de Osuna quedará en la historia y se conversa poco, pero creo que es de lo más elogiable en la historia del deporte mexicano insisto, en deportes individuales, además consiguió lo que hoy es el US Open, que en aquella época tenía otro nombre fue campeón olímpico en el tenis en el 68 en individuales y en dobles, aunque en aquella oportunidad del tenis no ofrecía medallas oficiales para el medallero de los olímpicos pero si uno revisa los logros que tuvo Rafael Osuna tiene que estar entre los mejores deportistas en toda la historia de México y creo que su trágica muerte a los 30 años de edad en ese accidente aéreo que le privó de la vida acabó con lo que pudo haber sido una carrera todavía mucho más prominente y justo antes de que el tenis explotara como deporte masivo quienes lo vieron jugar en su época dicen que era el jugador más rápido en una cancha de tenis en aquellos tiempos así que si uno indaga un poco la historia de Rafael Osuna creo que tiene que darle su justo lugar a la historia del deporte mexicano y es uno muy alto ¡Gracias!